El marchista ecuatoriano Daniel Pintado nos va acostumbrando a mirarlo entre los mejores del mundo. Es así que este pasado fin de semana se quedó con el subcampeonato en la prueba de los 20 kilómetros dentro del Korsenowski-Warshow Race Walking Cup que se disputó en Polonia. El andarín tricolor se quedó con el segundo lugar tras registrar un tiempo de una hora, 19 minutos y 57 segundos por detrás del brasileño Cayo Bonfín, quien fue el ganador. Y feliz, feliz por el resultado que se nos dio acá en Varsovia, un circuito y una competencia muy importantes. Obviamente el resultado hubiera sido mejor si es que lo ganábamos, pero fue una competencia bastante reñida, bastante peleada, del primer kilómetro hasta el 18, 19 estuvimos tratando de pelear el primer lugar, pero felices por el resultado, por la marca, por tener marca para Juegos Olímpicos. También creo que es un resultado bonito para cualquier deportista que sueña con estar en los Juegos Olímpicos. Entonces eso creo que ha sido lo que nos ha llenado más que nada. Pintado de a poco va logrando su nivel óptimo de competencias, donde en estos torneos busca seguir mejorando y corrigiendo pequeños detalles. Las competencias continúan para el marchista tricolor, donde los objetivos de la temporada apuntan al Mundial de Atletismo en Budapest y los Juegos Panamericanos en Chile. Bueno, de aquí en dos semanas tenemos el evento del Gran Premio Internacional de Marcha en Río Mayor, que es igual parte del Race Walking Tour, que es una competencia categoría oro, en donde va a haber un excelente nivel. Después de eso tenemos en seis semanas desde ahora el evento de La Coruña, que es incluso una categoría más que la oro del Race Walking Tour. Es un evento, creo que todos los marchistas lo conocemos como un mini mundial, porque van muchas personas, van muchas delegaciones buscando marca para los Juegos Olímpicos, buscando marca para los mundiales. Entonces creo que es uno de los eventos más importantes que tenemos previo al campeonato mundial. Y pues ahí terminaríamos nuestra gira por Europa y volver a casa, analizar algunas cosas y ya arrancar con la preparación para el campeonato mundial. El andarín ecuatoriano destacó la preparación que mantienen al tener un team de primer nivel. Bueno, yo creo que el tener un equipo tan alto de compañeros, que tenerlos día a día, trabajar con ellos, ver su motivación de entrenar, ver su cumplimiento, ver su responsabilidad, su disciplina, es muy importante porque uno entiende el por qué han llegado a donde han llegado. Estamos comandados por el mejor entrenador del mundo, a mi pensar. Entonces la verdad es confiar en el proceso que estamos haciendo, confiar en los amigos que tenemos, que están ahí trabajando día a día con nosotros y pues motivarnos del trabajo que estamos realizando. Es así que Ecuador al momento cuenta con dos marchistas clasificados a París 2024, Daniel Pintado y David Rutado. Andrés Muñoz, TeporTV.